de esta comisión, de conformidad con los artículos 56, 58, 62, 73 y 74, fracción 1 del Reglamento para el Fundamento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, siendo las 11 con 4 horas del día lunes hasta el 14 de octubre, damos inicio a esta sesión de instalación de la Comisión de Edilicia y Atención a la Juventud de la Junta. A continuación, procederé a tomar asistencia. Regidora Berta Patricia Figueroa Ramírez, Junkal. Regidora Junkal Solano Flores, presente. Regidor Miguel Ángel Arana Cualdívar, en representación. En la voz, regidora Sandra Gabriela Hernández Álvarez, presente. Por lo que informo a ustedes que se encuentra la mayoría de los integrantes de esta comisión, por lo que declaro la asistencia del quórum legal. Pasando al siguiente punto, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión de instalación. Registro de asistencia y declaración del quórum legal. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Instalación de la Comisión Edilicia y Atención a la Juventud y Deporte. Presentación del secretario técnico. Asuntos varios, cita para la próxima sesión y cláusula. Así que se somete a su consideración el orden del día y, en votación económica, les pregunto a ustedes si está de aprobarse el favor de levantarlo en la mano. A lo que informo a ustedes que el orden del día es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúo con el orden del día referente al punto número 3, que es la instalación de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte. Por lo que les informo que, como contamos con quórum legal, declaro oficialmente instalada esta Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte. Pasando al punto número 4 del orden del día, que es la presentación del secretario técnico, con fundamento en el artículo 74, fracción 2 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonala, tengo a bien en designar como secretario técnico de esta Comisión Edilicia que nos ocupa al abogado Enrique Eduardo Colima Hernández, por lo que les solicito, secretario, en atribuciones de sus consultades, continuar con el orden del día. Sí, regidora presidenta. Antes de continuar, les doy las gracias a usted, presidenta, y a los regidores vocales y que sepan que con profesionalismo y con toda la experiencia que tengo, con gusto llevar a cabo el desarrollo de los trabajos de la Comisión Edilicia que nos ocupa y que también me encuentro a la orden de cualquier cuestión que pudieran tener y en lo conducente que se requiere. Y pues dando la continuación al orden del punto, el punto número 5 es Asuntos Varios. En este punto les doy a su conocimiento que recibí en mi oficina por parte de la Secretaría General, dos dictámenes. Lo relativo es llevar a cabo en coordinación con el Consejo Municipal de Edilicia una carrera para que los recaudados sea destinado a una campaña de estabilización en favor de los animales. Y el segundo es relativo a realizar una carrera atlética corriendo por un milagro a beneficio de la asociación civil sin fines de lucro denominada Donación de Milagro. Esta asociación va dirigida a personas con insuficiencia renal. En lo sucesivo yo les hago llegar a su oficina o a su correo, copias del dictamen para su revisión y tocaré el tema en la siguiente sesión. ¿Están de acuerdo? Les pregunto a ustedes, integrantes de esta comisión, si tienen algún asunto que exponer. Compañeros regidores, estamos en un momento crucial en el país y tenemos que trabajar por los jóvenes de Tonalá como se ha trabajado a nivel federal por los jóvenes en todo México. Lamentablemente, por decisiones de gobiernos anteriores, se descuidaron a las juventudes y se dejaron de atender las causas. Hoy, que estamos aquí reunidos, tendremos la oportunidad de hacer historia y cambiar el futuro de los jóvenes que son el motor de Tonalá. Regidora Presidenta, quiero decirle que cuenta conmigo y con el respaldo de las juventudes de Tonalá para trabajar en favor de lo que hoy realmente requieren los jóvenes de 18 a 30 años de edad aquí en nuestra universidad. Trabajaremos de la mano y siguiendo los ejemplos que han funcionado a nivel nacional como son los programas sociales, el acceso a universidades, el que todos nuestros jóvenes estudien. Hoy Tonalá tiene tres preparatorias que permiten que ningún joven quede fuera de estudiar. Ese acceso a la educación se debe priorizar y también actividades deportivas que nos permitan rescatar a nuestros jóvenes de situaciones y circunstancias que, vuelvo a repetir, por más las decisiones de gobiernos anteriores nos entregaron al crimen organizado. Gracias, Presidenta Regidora, y vamos a trabajar con mucha congruencia para la transformación de las juventudes. Gracias, Presidenta Regidora, que sepa que vamos a estar en sintonía y estoy abierta para escuchar y atender todas las necesidades de los jóvenes que nos convencen. ¿Alguien más? Secretario, le solicito que continúe con el orden del día. Sí, como le indica, la Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 6 y es cita para la próxima sesión. Gracias, Secretario. Queda abierta la fecha para la próxima sesión de comisiones, por lo que una vez que se tenga prevista se les notificará en fin de semana. Le solicito, Secretario, continuar con el orden del día. Sí, claro que sí, señora Presidenta. El siguiente punto es el número 7 y ese es el último, que es la clausura. Siendo las 11 horas del día 14 de octubre del año en curso, se da por concluida la sesión de instalación de esta comisión de edilicia de atención a la juventud. Muchas gracias. Gracias.